Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al top 10 de películas que tienes que ver porque lo digo yo y las vamos a ir ordenando desde el cáncer de ojos hasta la delicia mejor película del año según yo Esto sí que será divertido Vale aclarar que las películas no tienen ningún tipo de orden cronológico, las películas no son actuales las películas están ordenadas según yo las vi y según a mí se me antoje Así que vamos con el puesto número 10 Sin entrar en mucho spoiler, el puesto número 10 es para Wonder Woman 1984 Es una secuela de la primer película de Wonder Woman en donde Diana Prince se va a enfrentar a esta super secretaria que medio que le chamulla un poco sus poderes, o sea se lo roba Le recomiendo siempre ver esta película en pareja o algo porque si no Diana te va a dejar más caliente que Kirchnerita con El triunfo de Mireille Eres un enfermo amigo En esta película Diana puede traer a su antigua pareja, recordamos que había muerto en el avión Puede traer a su antigua pareja y este personaje es sumamente avaricioso y concede una especie de deseo No me acuerdo como se llama el actor pero es muy famoso Lo que termina generando un caos a niveles catastróficos Sin entrar en mucho spoiler, las cosas no terminan bien para todos Pero que te vas a agarrar una linda entusiasmada por los efectos visuales que tiene Y la historia de trasfondo, te va a gustar, te va a gustar Yo a esta película le pongo un face Bueno y ahora si, el puesto número 9 es para Falk o Hulk como lo llamen algunos Es una película sobre la vida del científico Bruce Banner, creo que es que se llama Donde es alterado genéticamente Y terminaron haciendo esta película especie de guerra, especie de, no sé, como contra el ejército Porque lo habían contratado para hacer una película de cine para adultos Y la verdad es que destrozaba a todas sus compañeras No lo sé Rick, parece falso Mira como agarra el tanque, imagínate como le quedaba la cajeta a la pobre señora Esta es la versión del 2003 La que yo vi en la versión del 2003 Y la verdad que no está tan buena, no está tan buena la película Pero sí que es mejor que la de Wonder Woman Y por lo menos te da una entrada a después cuando vayas a ver a Hulk en Adventure O sea, te recomiendo ver esta película antes de ver ninguna de Adventure Por si has nacido adentro de un tupper o algo Y no te has enterado de este gigantoso y musculoso Y agresivo y violento y exterminador hombre fuerte Como toda buena bestia, solamente puede ser domada por la única persona que el ama Que es la señorita Betty Ross Creo que es que se llama Es justo la hija de Comandante Y el puesto número 8 es para Más Rápido, Más Furioso O Rápido y Furioso 2 Comparado con la versión anterior La verdad que es una película que está bastante mejor que la primera Donde nuestro amigo Brian O'Connor sigue metiéndose en lío Y sigue trabajando para la policía Más allá de lo que pasó en la primera película Y obviamente hay una mina de por medio Si no, nunca las películas serían lo mismo Tienes razón lo que dices Un par de autitos de colores que todos sabemos que no tienen potencia Acá, en Rápido y Furioso Tienen como 500 cambios cada uno Mejoraron las actrices, mejoraron los actores Y para mí, para mí mejoró un poco la historia también Y el puesto número 7 es para Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma, si no recuerdo mal Esta película es del 99 Yo realmente no soy muy fan de Star Wars Pero la verdad es que la película en sí Me gustó mucho, pero mucho de verdad Nunca me había dado por verla Y todo gira en base a este pequeño niño Que según tengo entendido Se va a convertir en un Jedi de los más polenta El puesto número 8 es para 8 Miles Es la vida de Eminem O es una película basada sobre la vida de Eminem Y lo que a él le costó introducirse en el mundo del rap Ser blanco Si no sabes quién es Eminem Amigo, no sé qué haces viendo este video Anda a googlearlo ya Sin duda uno de los raperos más importantes Que ha tenido el planeta entero Viene de una familia muy pero muy humilde Un tipo trabajador Y que su sueño es pelear en las batallas de rap Y que en teoría lo acepten Pero es complicado justamente por su color de piel Esto obviamente que es basado en la vida real Marca, muestra todo lo que es Todo el tipo del ambiente callejero Peleas, drogas, etcétera, etcétera Y cómo él puede salir adelante A pesar de que su madre tampoco lo ayuda un montón Que digamos Y él se preocupa solamente por él Y si no me equivoco, su hermana menor Sin duda una gran película que te recomiendo ver Por si conoces a Eminem y no tenés ni idea de su biografía El puesto número 5 Sin dudas es para nuestro amigo arácnido Spider-Man La primera que vi Y la más notable Se trata de un simple mortal Que no pica una araña Sí, porque no lo iba a picar una babosa Por eso del hombre araña No puede ser, no sería el hombre babosa No encuentro fallas en su lógica Y adquiere los poderes de justamente una araña O sea, tejete la araña Tampoco es que la araña sea muy viva Que digamos, o sea, tampoco han dominado el mundo Pero este tipo sí que agudiza su sentido Y tiene algunos poderes como aumento de fuerza Puede tejer, trepar, puede hacer un montón de cosas Y es una película que de verdad es muy, pero muy divertida Su principal enemigo va a ser justamente el padre de su mejor amigo Uy, no lo puedo creer Increíble amigo, increíble que las cosas estas solamente pueden pasar en película Nuevamente hay una dama de por medio La señorita Mary Jane Uy, qué coincidencia Por la cual van a pelear absolutamente creo que todo el reparto de la película Oye Los efectos especiales para hacer del año 2002 La verdad que están muy, pero que muy buenos Y fue una película que realmente me dejó con ganas de ver la siguiente enseguida Por lo tanto, el puesto número 4 se lo vamos a dar a Spider-Man 2 ¿Qué pasó después de que mató el padre de su mejor amigo? O mejor dicho, el padre de su mejor amigo se mató solo O sea, fue toda una confusión ahí Ya acá los efectos especiales mejoraron bastante Se notaba que había más platita de fondo para poder garpar todas esas escenas El dinero, el dinero, el dinero Y con la falta del padre de su mejor amigo Aparece un nuevo villano que se llama el doctor, no sé, el de los brazos Ya sabrán ustedes Este va a ser su nuevo enemigo Una persona que es bien Pero los brazos le pueden llegar a controlar el cerebro Haciéndolo convertirse en una persona malvada y sumamente poderosa Peter había abandonado su traje del hombre araña Y había abandonado el interés Pero dadas las condiciones Y que su señora Mary Jane Su amada, su esposa, su cariñito Corre peligro Entonces él decide enfrentarse al doctor Octavio Octopus Lo hace por antes No me acuerdo como debes que se llama Es el mejor nombre de la vida Sin duda en esta se mejoró bastante a la primera Y la medalla de bronce va a ser para Piratas del Caribe La maldición del Perla Negra Peliculón Si no lo has visto realmente lo tienes que ver Se trata de este pirata muy carismático Llamado Jack Sparrow Protagonizado por Johnny Depp Donde intenta recuperar su ex barco El Perla Negra Donde la tripulación está maldita Y realmente están todos muertos Solamente se ven en la oscuridad Y cuando salen a la luz del sol Están muertos Su alma no pueden descansar Por un tesoro que robaron Y los piratas quieren devolver el tesoro Y Johnny Depp quiere agarrar el barco Y bueno pasan cositas Muy interesante pero Te aseguro Que si no tienes nada para hacer Es una película que tienes que ver Si nunca la has visto Nunca te ha llamado la atención Es momento de que lo hagas Porque además de ser una película de acción Es muy cómica El puesto número 2 La medalla de plata es para Jurassic Park La 1 La original Se trata sobre un científico Un poco medio loco Pero buena gente Que descubre que dentro de los fósiles Hay mosquitos que todavía tienen sangre De los dinosaurios Y mediante una incubación Y mediante científicamente Científicas cosas científicas Lo que hacen es Darle vida Estar Dinosaurios Desde cero O sea Lo que nosotros llamamos Fertilización in vitro Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Los historiadores que él conoce Historiadores que hace mucho Se dedican A Buscar Huesos de dinosaurio La verdad es que no pueden creer Y antes de abrir el parque Él Quiere su opinión Como historiadores Y les muestra Todo el parque La gente no lo puede creer O sea Mejor dicho Los historiadores No lo pueden creer Increíble Pero las cosas Rápidamente Se salen de control Porque Obviamente En la cadena alimenticia Los dinosaurios Están por encima De los humanos Cosa que no va a terminar bien Para muchos De sus actores Oh Pobrecito Esta ha sido una película Ideal para verla En familia Más allá de que es muy Pero que muy vieja Es una película Que tranquilamente La puedes ver Con familia Con Con Niños menores No hay ningún tipo De problema Salvo que tengan Tinarosauriofobia Me acabo de inventar Esa palabra Increíble Y el puesto Número 1 Sin ningún Tipo de dudas Es para Batman El caballero De la noche Una de las mejores Películas que he visto En toda mi vida Sin lugar a duda Trata sobre la vida De un millonario Que El payaso Del guasón Le mató Su padre Cuando era chico Y Bueno Lo logran Atrapar Encarcelar Pero Esta pelea No va a ser Nada sencilla Y si bien El guasón No está También representado Como Por Joaquín Fénix Es un guasón Que Si está bueno Si está bueno Y bueno Y acá vamos a ver El típico Batman Que veíamos Cuando éramos chicos ¿No? En su batimóvil Con su batimoto Con su batidora La verdad que Los guasones Que he visto hasta ahora Los dos son Muy muy buenos Esta película de Batman La tienes que ver Si o si Y hasta acá Mi top 10 de películas Que tienes que ver Si o si Porque yo te digo Si te gustaron Ya sé que no son películas actuales Si te gustaron Te pido que dejes un buen like Que te suscribas Que me comentes Si cambiarías alguna de lugar Cuál te gusta más Cuál te gusta menos Si habías visto alguna O no Así que nada Muchísimas gracias Por ver el video Y te recuerdo Que estoy en Twitch De 8 a 12 Aproximadamente De lunes a viernes En mi canal Como PDA Nos vemos En un nuevo video Chau 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 Gracias por ver el video.